Un hombre solo Se despierta en la mañana, abre un ojo y su ventana Se abre también, se despereza y se levanta despacito Pantalón, camisa y cinto, todo igual que ayer Y se desnuda, y se viste de inocente Y se contenta, y de pronto se entristece Durante el día Va esquivando las esquinas Y no hay rosas ni hay espinas Para él Hoy cuenta amigos Con tres dedos de una mano No por bueno ni por malo Sino por ser Un hombre solo Que se muere cada noche Cuando debe maquillarse Y empezar otra función Música 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 Música